Chuches, esa historia de que aquí también había ladrones hace ¿cuánto? Eso sería que hace como 30 años. Eso hace más. ¿No? ¿Sí? Pero fue en el año que el presidente ese, Pérez Jiménez, cayó en el año 58. Eso era como en el 6 o el 55. Uy, 60. Más de casi 50 y pico de años. Ah, porque yo después de eso me fui para Tierra Llana, ya viví un poco de años. Sí. Y ya estaba, pero se viene mandando. ¿Y qué? ¿Cómo se fue? ¿Fueron una gente rara? ¿De dónde venían esos tipos? Pues la verdad que no sé, sería que subían o bajaban, pero ahí amanecieron en la casa de la tía María. ¿Ahí en la casa, en la casa vieja? Sí, en la casa vieja. ¿Pero no dijo usted que era en la casa donde vivía la abuelita? Bueno, en la casa materna aquí. Ah, ¿fue ahí donde fue el intento de atraco? Sí, ahí. ¿Cómo fue la vaina? Cuente. Bueno, la viejita llegó a la casa y le dijo a mi mamá y a las tías que nos dejaran venir a nosotros acompañarla ahí. Estábamos nosotros ahí acompañándola. ¿Porque ella vivía solita? ¿Hm? ¿Ella vivía sola? Solita, sí. Y entonces, una mañana se levantó la viejita a hacer café y... Y entonces, le llegaron los tres tipos, le hicieron, lo sabían como si hubiera café y... Entonces, y una cuajada. ¿No los conocía ella? No, nadie. Entonces, la viejita, mientras que se vivía al agua, fue acá donde estábamos nosotros durmiendo. Ah, ¿porque ella sospechó la vaina? Sí, claro. Nos llamó que nos levantaron y cada cual con una escopeta que cargábamos. ¿Pero por qué iba a sospechar si no le habían dicho nada? O sea, ¿porque era muy raro que llegara gente o qué? O les vería la cara o qué? A esas horas. Ah. Y gente rara, desconocida. Claro. Y entonces, nosotros nos levantamos, para cual con una escopeta. Y cuando los tipos nos dieron, pues, asustaron mucho. ¿Estaban carajitos ustedes? Por pequeñitos. Una liga. Pero tenían tremenda escopeta. Sí. ¿Cuál con una escopeta? Entonces, no eran tiempos tan pacíficos, porque para tener la escopeta a los carajitos era que era... No, pues, a veces sería para... Uno no la tenía con mala intención de matar gente. No, pues, hay vicios que acarraba a la gente. Sí. Vicios, porque eso no iba la luz que en Colombia tenía la escopeta. Era para limpiarse las uñas, era. Sí, limpiarse las uñas. ¿Y qué? ¿Ustedes le apuntaron a los tipos o qué? No, no les apuntamos nada. Cuando ellos nos vieron, se asustaron mucho. Y aprendieron la salida y entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con los... Fuimos y avisamos a la aldea de Huesca y a la aldea de Mese Moreno. Hicieron una comisión de A para acá y otra de Huesca para arriba y por ahí en Cerdón, ¿dónde? ¿Y qué? ¿Y se quedaron todo ese tiempo mientras ustedes hacían la comisión ellos...? ¡Escondidos! ¡Uy! ¡El monte! ¿Y de dónde eran esos tipos? Yo no sé. ¿Y cómo llegaron a saber que la abuelita tenía cobre? Pues yo no sé cómo habían para saberlo. Todos se saben. Sí. Y de ahí la viejita llegó el cajón de La Plata para allá donde nosotros vivíamos, pero fue una matemonte. Nosotros nos levantamos a jugar y... Pero sería un cajón chiquito que no podía una vieja con un cajón grande. Entre lo ha hecho lo que cargaba. No, quién sabe cuánto sería. Y entonces cuando mi mamá nos mandó a llamar a la viejita para el desayuno, la viejita no estaba. Y venimos a su mano al bordo de lo de acá y tenía a la viejita con el cajón al hombro. ¿Pero era un cajón grande? Cajoncito. Ah... Ahí iba y ahí cayó. Y luego nos asustaban. Ahí nos asustaban. Y entonces bajó la creciente y se cargó cajón y todo. Y el cajón lo dejó en la finca de Rommel, en Guaraqui. ¿La creciente? La creciente, sí. Y no lo esperasó ni nada. ¿Y quién se quedó con esa plata? Ponga cuidado. Dijo, venga para que lo vean. Bajó, tenía Rommel un mediero de Rionegro, un señor parecido a Luis, pero de más edad y más pey, como así de grande. ¿Pero Rommel el de ahorita? ¿Rommel Sánchez? ¿Sí? Sí. Y entonces el viejito se bajó a mirar un apio a la orilla del río, a ver si se había jodido mucho el río, la creciente, porque bajó. Y bajó y miró el apio y consiguió el cajoncito de la plata. ¿Cómo iba a aguantar 50 años un cajón ahí? Las cosas en el escudo. ¿Y por qué no le pasó la creciente aquí para abajo cuando agarra una... Pues en 50 años tiene que estar deshecho, ¿cómo no le va a dar un...? Pues yo no sé. Y agarra una manguera y le despedazan un trayecto que la recorra, pues quita una creciente y un cajón de zapadó esperazado. Y si lo hubiera tenido, lo hubiera conseguido esterrado, pues el señor no se lo carga al hombro y lo llevaba para la cajón de él, en el río Negro. Ajá, y más arriba, se había ya cansado. ¿Y cómo sabe usted que era el mismo cajón? ¿Cómo sabe usted que era el mismo cajón? ¿Podría ser un cajón más nuevo? ¿Y quién le iba a cambiar cajón? No, pero encontraron un cajón, pero para saber que era el cajón de la abuela, de la viejita. Es fe, lo que recapacitaron. Ah, no sé. Entonces, el viejito se le antojó, se veía estapado, no sé qué sería. Y con el hielo de la plata, mire. ¿Murió? Se murió. Eso dicen, sí, 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 sí.